La unión es un municipio que se encuentra ubicado al norte del valle del cauca y está a 163 kilómetros de Cali. Es conocida como la capital vitivinícola de Colombia. ¿Otra vez la palabra, otra vez? Vitivinícola. Es un contrabalengua. Cuando yo he sido averiguando me dio muchísima curiosidad porque no sabía que era vitivinícola. Uno siempre dice vinícola. Exactamente y nos resulta que vitivinícola se refiere a todo el tipo de sembrados de uva que se utilizan para la comercialización o para la fabricación de vinos. Entonces estamos en el municipio Vitivinícola de Colombia. Va a ser un reto. Challenge. Un challenge con vitivinícola. Aquí en la unión se encuentra ubicado este parque que es en el que estamos. Este es el parque nacional de la uva. Creo que es único, ¿no? Único aquí en Colombia. Es único porque no conocía, o por lo menos yo no lo conocía, de que hubiera en Colombia un parque dedicado solamente a la uva. Y bueno, esto tiene una historia muy, muy bacana que les vamos a contar. Resulta que antes, más o menos en los años 30, aquí en la unión, solamente había un enfermero en todo el pueblo. Y este señor era el único enfermero capaz de ayudar a la gente que se encontraba acá. Para esa época, otro señor llamado Zeferino González, un español que se había venido a refugiar aquí, en la unión Valle. Cuando este señor necesitó ayuda de Alberto Grajales, lo contactó para que le aplicara una serie de inyecciones. Así es. Y bueno, como Alberto era el que lo ayudaba, pues este señor en un determinado momento toma la decisión de ya irse de la unión para otro lugar. Dijo que se devolvía a España, pero pues en realidad no lo hizo. Y le dice a Alberto, mire, le voy a dejar mis uvas. Este señor tenía algunas pequeñas plantaciones de uva, entonces como en agradecimiento le dijo, te dejo mis uvas. Sí, exactamente. El señor Alberto Grajales era enfermero, pero además era amante del campo y sabía mucho de injertos de plantas. Algo bien raro de combinar, amante del campo y enfermero. En fin, este señor muy motivado, luego reunió a todos sus hermanos, los llamó uno por uno y empezaron a trabajar en un terreno cultivando uva. Sí, este señor también se puso entonces a mirar cuáles eran los mejores injertos para que estas uvas se pudieran dar y no se infestaran de las diferentes plagas. Es una planta difícil de sostener. Entonces él empezó a hacer sus investigaciones, sus averiguaciones, lo logró y empezó a trabajar con sus hermanos. Exactamente. Al comienzo, ellos tenían un terreno muy pequeño, pero empezaron a hablar con las personas, sus vecinos que tenían terrenos aledaños y le dijeron, hey brother, necesito que me fíes tu terreno, necesito seguir plantando estas uvas, necesito seguir creciendo mi empresa. Y la gente toda bacana acá en la Unión le dijo, hey brother, cógelo, trabájalo y luego me paga. Y efectivamente así se hizo hasta que llegó a ser una planta de uvas o un sembrado de uvas del tamaño que es el día de hoy. Estas uvas son muy conocidas, no solamente aquí en Colombia, las uvas de Casa Grajales, yo creo que ustedes ya han escuchado ese nombre por ahí, son muy conocidas porque ellos exportan la uva como tal. También fabrican el vino, pero este no lo exporta. Inició el recorrido aquí y estamos literalmente caminando bajo los viñedos. Aquí ustedes pueden ver que... ¡Ay, ay! Casi me llevo una... Aquí hay un problema, si usted es alto, los viñedos son bastante bajitos, me acabo de dar cuenta, o sea que uno se va rompesando con la uva a medida que va caminando, voy esquivando. Puedo ir abriendo la boca también, no? Exacto. Tuvimos suerte porque nos contaban varios amigos que ya habían venido que a veces vienen y encuentran la cosecha completamente verde, nosotros no, nosotros encontramos ya frutos maduros. Y bueno, en este lugar en el que estamos caminando es la primera etapa del recorrido. Se llama Sendero de la Vida. Para hacerles un poquito, o explicarles un poquito de qué se trata el parque. Este parque es un lugar temático y todo gira alrededor de la uva. Pero también vamos a encontrar lugares que son especiales de caña de azúcar y de café. Además de eso, también vamos a encontrar un lago con especies de aves y tortugas y otras especies de animales. Una granja para los niños si vienen en familia. Miren esa uva, por Dios. Miren esta maravilla, ¿no? Espectacular. Y vamos a encontrar también un pequeño zoológico. Este es un plan bastante familiar. Pero nosotros lo estamos haciendo porque realmente somos amantes, amantes del vino. Si ustedes han visto nuestras historias de Instagram, ya se habrán dado cuenta que nos encanta el vino. Exactamente. Entonces, bueno, aquí en este lugar en el que estamos caminando, vamos a encontrar tres tipos de uva distinto. Paola se los aprendió y si Paola comete algún error, ella asume la consecuencia. No, no. Aquí asume la consecuencia. Me dijeron que aquí hay tres tipos de uva. Una es la uva Italia, que es la más verdecita. La encontramos más al principio de nuestro recorrido. La segunda es la uva roja o chilena. Y la tercera es la uva Isabela, que es la típica, la que más conocemos por aquí. Exactamente. Creo que ahora estamos caminando por la uva roja. Sí, sí. Esta uva se ve muy dulce. Esta es la que dicen que la piel es dulce, igual que el fruto. La uva Isabela no. La uva Isabela es roja igual. Más moradita, ¿no? Eso, un poquito más morada. Pero su cáscara no es dulce. Es amarga. Pero su fruto... Es muy rico. Es increíble. Ahora nos encontramos en una parte que es la segunda parte del recorrido. Hasta aquí nos trajo la guía. Entonces nosotros vamos a hacer... Aquí nos volaron, nos abandonaron. Vamos a hacer nuestros propios guías. Al parecer pensamos que el recorrido era guiado completamente, pero no. Hasta aquí llegó la guía. Pero al parecer más adelante vamos a encontrar otras puntos donde van a haber personas que nos van a ir contando un poquito más. Pero bueno, ya aprendimos bastante y les contamos lo siguiente. Bueno, resulta que en el siglo XVI, cuando ya España había conquistado bastantes territorios, los productores de uva de España se empezaron a quejar porque en esos territorios habían bastantes sembrados de uva. Y no les iba bien. Entonces le dijeron a la corona española que por favor prohibiera que se cultivara la uva en los territorios conquistados por España. Y así se hizo. Entonces pasó bastante, bastante tiempo. Y más o menos por allá, en 1870 y algo, volvieron a traer la uva a las comunidades, a las regiones conquistadas por España, pero con una razón por detrás. Y esta razón era que se incentivara el consumo del vino para erradicar el consumo de la chicha. Entonces imaginen, nos dejaron vino y nos quitaron chicha. Bueno, a mí me gusta el vino y la chicha, entonces... Aquí tomamos de las dos, no discriminamos. Somos bien chichombianos. En este mismo punto también vamos a encontrar tres barriles que realmente no están llenos 100% de vino. Yo les digo la verdad y les cuento todo como tiene que ser. Sacúdelos a ver. No, no, realmente pesa, pesa porque pues la madera es pesadísima. Pero ellos sí hicieron, diseñaron aquí un sistema en el que yo supongo cada tanto vienen y echan algo de vino, del vino que dicen que está aquí, para que se pueda olfatear y pues está bien bien. Entonces tenemos tres tipos de vino aquí de Casagrajales. Un vino dulce, un vino semiseco y un vino seco, que son los vinos que se producen en esta fábrica. Entonces, bueno, ya tuvimos como la experiencia. Realmente está muy rico, este huele delicioso, este dulce. Este es el tipo Moscater, que es muy rico. Este de una se siente mucho más seco, no sé qué tipo es este, por eso nos falta la guía, pero sigamos aquí. Y este es el seco completamente. La verdad es que la diferencia entre los tres olores es mucha. Pensaría uno que no, pero sí es mucha. Otro dato bien interesante que pudimos obtener es que las plantas tienen una duración o un tiempo de vida de aproximadamente 40 años. Y dan cosecha aquí, donde estamos, en la Unión, cada cuatro meses. Donde decían que es bastante rentable, o sea, va a pensar, ¿por qué no va a armar su cultivo de uvas? ¿Dónde estará el señor Grajales para que me regale una matica? Otro dato también interesante es que no en todo el mundo se produce la uva cada cuatro meses. Resulta que en los países que hay estaciones, la uva se da una vez al año. Y acá, en lugares como en el que estamos en la Unión, como no hay estaciones y el proceso de la uva necesita estaciones, ellos básicamente que fingen tener las estaciones para que la uva dé el proceso y se genere completamente. Son cosas realmente curiosas. En esta parte del parque encontramos ya como las plantas más pequeñitas, las plantas de... está la guardería. Y a lo largo del parque uno va viendo como todo el proceso. Entonces aquí están más pequeñitas, en el siguiente, la zona del parque anterior, pues están más grandecitas, en la otra ya están empezando a germinar y en la última de allá ya están las uvas más maduras. Entonces es muy chévere porque uno puede ver todo el proceso completo del crecimiento de la planta. Un juguito... ¡Uf! ¡Qué mongo tan delicioso! Sí, fortalece el sistema inmunológico. Lo bueno de la uva Isabela es que está llena de antioxidantes y es una uva que sigue siendo genéticamente pura. No ha tenido modificación alguna. O sea, no tiene injertos. No ha tenido modificación en su estructura genética. Entonces es una maravilla de uva para fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo. Una persona que empieza a consumir uva Isabela lo que hace es alcalinizar el cuerpo y al alcalinizar el cuerpo los virus no proliferan en cuerpos alcalinos. Los virus se mueren en cuerpos oxigenados. Entonces una forma de alcalinizar el cuerpo es con uva Isabela. Tiene todos los nutrientes y minerales que uno pueda llegar a necesitar. La uva Isabela es una maravilla para la salud. ¿Eso es la mermelada? Eso es mermelada de uva Isabela. Prueba esa explosión de sabor que no tiene azúcar añadido. ¿No tiene azúcar? No tiene azúcar añadido. Está súper dulce. Y no tiene azúcar añadido. ¿Qué tal está? Uy, es espectacular. Para que lo haga en la casa, para que... Pareciera que tuviera dulce. Y no tiene... ¿Dulce tiene? Pues sí, pero no azúcar. Azúcar añadido. Exacto, muchachos. Acabamos de salir de un lugar muy chévere. Estuvo buenísimo. Donde pudimos probar muchísimos productos de uva que salen de aquí, de este lugar, de Casagrajales, de los cultivos de uva. Probamos un juguito de uva Isabela, pero, o sea, ustedes no se imaginan, tremendo jugo el que probamos. Estaba riquísimo. También probamos una mermelada de uva que, o sea, una cosa de locos. Increíble porque es bien dulce y no tiene azúcar añadido. O sea, nada más el dulcecito de la uva. Qué dulce se me va a gustar. Entonces, bueno, aprendimos muchísimas cosas acerca del vino. Nos dieron una charla que realmente no fue, no viene incluida dentro del tour, pero la persona que estaba ahí muy, muy, muy bacana nos atendió. Nos recomendó muchísimas cosas y nos contaba algo súper importante que les queremos contar. Bueno, nos hablaba de primero de los diferentes tipos de vinos. ¿Se acuerdan que había unos barrilcitos allá que les estábamos contando que había un vino seco, un vino semiseco y un vino dulce? Y nos contaba que esto se debe a la cantidad de azúcar residual que dejan en el vino. Entonces, en el caso de los vinos secos, tienen máximo hasta un 5% de azúcar residual. Sí, sí, es la que le queda después de todo el proceso que pasa, no más 5% para que sea un vino seco. Si tiene más de 5%, ya no es un vino seco. Viene a ser un vino semiseco que está entre 10 y 5% de azúcar. Luego de eso tenemos un abocado, que es el que ya tiene más o menos entre un 10 y un 14% de azúcar residual y a partir de ahí ya vienen los vinos semidulces y dulces que pueden tener incluso hasta un 40% o 50% de azúcar residual. Entonces, bueno, un dato súper importante. No sabíamos. Y eso que nos gusta el vinito. Estamos aprendiendo muchísimo. Aprendimos también mucho que los taninos vienen de la semilla y de la piel de la uva. ¿Listo? Los taninos son los culpables de generar esa sensación como seca en los dientes. Cuando tú tomas un vino tinto y se te secan los dientes es porque tiene bastantes taninos. Y además, se pueden encontrar mayor cantidad de taninos en los vinos tintos. Es el culpable de que no le guste a mucha gente. Exactamente. Encontramos más taninos en los vinos tintos que en los vinos blancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!